Este fin de semana fueron enterrados en Guanajuato 5 de las 7 personas que murieron en el accidente del pasado viernes en la carretera León Silao. Se comenta que una de las víctimas fue enviada a Oaxaca y aún queda un cuerpo que no pudo ser identificado. Además, 6 de los 12 lesionados ya fueron dados de alta, mientras que 4 están estables y 2 se encuentran en estado crítico, entre ellos el chofer de la camioneta de personal. En una pequeña casa de la comunidad Los Sauces, en León, fue despedida reina Cecilia Ponce Balandrán, de 18 años, quien apenas tenía dos meses de haber entrado a trabajar a la empresa Leche León, tras haberse graduado de preparatoria. Su muerte dejó el corazón y el alma rota a sus padres y dos hermanos. En Loza de Barrera, del municipio de Silao, despidieron a tres de sus habitantes. Cristian, de 23 años, que tenía seis meses trabajando en Leche León y apoyaba a sus padres a pagar la educación de sus hermanos. Analuz Bela Gutiérrez, de 39 años, dejó con su madre a sus seis hijos, mientras que Carmen Fernández, de 62 años, era viuda y también dejó a sus dos hijos. Durante la ceremonia en el templo de su comunidad, el sacerdote pidió pronta resignación para amigos y familiares y los recordó como personas participativas y activas dentro de Loza de Barrera. Al terminar la misa, los cuerpos fueron llevados al Panteón Jardines del Tiempo, en Silao, donde fueron sepultadas las tres víctimas. En la comunidad de San Diego el Grande, también se realizó a mediodía la ceremonia fúnebre para dar sepultura a otra joven. Los familiares de los fallecidos comentaron que los gastos funerarios fueron cubiertos por la empresa Leche León, aunque aún no saben nada acerca del seguro de vida o si recibirán algún otro apoyo. Por otro lado, seis de los dos seleccionados en el accidente ya se recuperaron y están fuera de peligro. Desde el sábado fueron dados de alta y seguirán recibiendo recuperación desde casa. Sin embargo, algunos se encuentran en estado de coma y será hasta el lunes o martes cuando sus familiares sepan más sobre su estado de salud. Además, se informó que el conductor del vehículo de personal de Leche León tiene 35 años y su estado de salud es grave, mientras que los otros choferes de los dos trailers ya están identificados y a disposición para colaborar con la Fiscalía del Estado.